Es un desastre, es un desastre total. No hay lugar para cargar o descargar, se complica. Y yo supongo que va a afectarme porque antes mis clientes paraban o de la vereda enfrente o de acá un ratito para bajar a comprar y ahora se les complica. Ya tienen que ver dónde pueden parar. No hay lugares para estacionar, en realidad. Deberían hacer lugares para estacionar, ya sea para la gente que carga y descarga, porque es gente que trabaja. ¿No? Entonces es necesario que haya lugares, digamos, en la cuadra. No hay un lugar que digan, acá pueden parar. Te viven haciendo multas. ¿Entendés? Entonces lo que trabajas por un lado lo das por el otro pagando multas de los malos estacionamientos. Hago distribución. Nos perjudica totalmente. ¿Por qué? Porque no tenemos lugar de carga y descarga y cuando estacionamos para que no nos hagan la multa venimos y estamos afanados. Te rompen la puerta y te afanas. A la tercera vez que vas a dejar mercadería te chorean. ¿Qué pasa con el tránsito? Es de terror. Acá, en Juan Bejusto, en todos lados. En todo lo de estos, no sé, antes estábamos más cómodos. ¿Usted cree que va a impactar en las ventas de los comercios? Sí, sí, totalmente. Totalmente porque acá, casualmente, en este comercio no viene la gente que venía antes. Es un caos, es un caos la ciudad y el tráfico. El tráfico, las bicicentras no sirven, para mí no sirven. Se juntan bicicentras y metrobús, ¿no? Acá en Brasil, cuando llegas, cursás entre ríos, ya es un embudo. Está la bicicentra, estacionamiento y se hace así. Una calle angostita que no entra un coche. Es desastroso, desastroso. Te ponen una palizada de esas en un agujerito y te lo dejan seis meses para que se vea. Todo el mundo se lo come a la noche. Yo hasta ahora tuve suerte de no me comí ninguno. Porque no están iluminadas esas vallas de madera. Y los comercios que yo voy, los afectan. Los comerciantes, los restaurantes, por el estacionamiento, estacionamiento, multa y multa, permanentemente. Es un deme y deme con las multas. Foto multa y foto multa. Yo, en el caso mío, para que no me hagan la foto multa, estacionaba en varios lados a la vuelta. Resulta que cuando iba, me encontraba la puerta rota y la mercadería afanada. A mí me da la impresión de que está molestando un poco en estos momentos. Se junta mucho el tráfico, demasiado. Si usted se queda un ratito acá en la esquina, lo va a notar. Si se para en la esquina, lo va a notar las colas que se arman. Y cuando pare frente al Garrahan, es peor todavía. Llega a la altura de 24 de noviembre, se hace muy chiquita la calle. No hay lugar. Donde paró el Metrobús, no pasa más nadie. Esto era una avenida, por ejemplo, que usted salía y salía como tiro de Constitución. Hoy no se puede salir de Constitución con la doble mano. Y con esto, peor. Para los que viajan en el Metrobús, que por lo que se ve de la experiencia de Juan B. Justo, les mejoró los tiempos. Pero lo que es para el tránsito, lo que es para los vecinos, lo que es para el estacionamiento de auto, es un desastre. Ha generado un caos. Por lo menos la experiencia de Juan B. Justo lo demostró. Y aparte de eso, le sumamos el tema de lo que generó con las inundaciones. Olvidate, tremendo caos. Y acá se junta la bicicenda también. Por eso, se junta todo. En el caso nuestro, acá donde estamos, en el Garrahan, achicó el ingreso de las ambulancias, junto con las bicicendas, restringió un poco el traspaso de los vehículos. O sea, es un desastre. Ayuda al tiempo para unos pocos, pero genera un conflicto muy grande para muchos.